Muy buenas a todos, aquí en un nuevo episodio de Minecraft, aquí les está hablando Juan Mateo Escobar, y bueno, les venía diciendo que me disculpo por no haber subido video, me demore mucho, son problemas personales de la escuela. Pero bueno, como pueden ver este servidor está en reparamiento, mantenimiento, entonces jugaremos uno que me recomendara un amigo, que jugábamos los dos, pero lamentablemente no voy a poder jugar con él, es un servidor que tiene demasiado lagueo, el lagueo de mi combo va a ser mucho peor, pero bueno, este es mucho más rápido porque apenas cae ya estás en el Skyward, y bueno, al parecer se nos ha quitado el lagueo, ya no hay lagueo, ¿me entienden? ¡Oh, ya no hay lagueo! Es muy feliz porque, o sea, como les dije, el programa con el que grabo a Tupcatcher es mucho lagueo, no me queda de otro, no, o sea, aguantar el lagueo y ya así es la vida, ¿no? Pero, bueno, ya no importa si pasan las cosas, no sé si nos va bien, pero, este, manzana, otro pechero, más bolas, más bolas, muy bolas. Bolas, 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 este cofre, que coño, se quedó abierto, este manzana está quemando, y vamos, vamos a ver, aquí, aquí, no, nada, parecía algo, pero bueno, este, aquí está, uno, dos, para cruzar a una isla, este, bueno, como ustedes saben, yo no soy muy bueno, jugando Minecraft, o sea, jugando Minecraft, sí, soy muy bueno, según mi criterio, pero, en lo que sí, soy malo, y esta huevada, ¿dónde llegó? Esta huevada, esta huevada, ¿dónde vino? Creo que quería Tim, pero me asusté, vamos a asesinar al instante, pobrecito, lo siento, amigo, lo siento, oh, 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 Tronca, güey, 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 calma, tiene flechas ilimitadas como podemos ver, tenemos flechas, pero se acaban, la pinche madrasa de tu madre, cabrón, pinche tu mamá, esto nos da comida, obvio. Eh, ya tenemos más comida, sabía que los milagros eran posibles, y me pongo el filo por si acaso, y, hijo de su madre, ¿de dónde, coño? ¿Cómo, coño? ¡Oh, Dios mío! Si bueno, nos pudiéramos, nos pusiéramos en la vida real, yo ya estuviera muerto con este flechazo en mi cabeza. Sí, cayó, ya, güey, güey. Se pausó, se pausó. ¡Verdad! ¡No, me mataron! No sé, ¿cómo el diablo es? Bueno, es que aquí hay, es un poco ilógico porque hay perlas de Ender, entonces hay como llegar y todo eso. Bueno, pero vamos, 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 progresando, vamos. Vamos, 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 rápido, rápido. Bueno, entonces, mientras seguimos, esperando aquí, como es un tipo aniversario, actualización nueva, no sé, pero utilizamos capas, entonces... Interesante, interesante, chico, interesante. me cago, 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 me cago. Que chucha, ¿cómo es que no se cayó? Me cago, odio, cuantas de huevadas pasan. Bueno, si tenemos materiales para cruzar prácticamente. Este tipo me suena con cara de que no tiene idea de lo que estamos haciendo aquí en Minecraft. Solo se quedó obsesionado con ese cofre. Yo le voy a hacer las velas de escaleras hasta que... ya, ya, ya. ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Lo han botado! ¡Dios mío! ¡Oh, qué buena puntería, buen dinero! Y otro, bótalo rápido. Y, muy bien, quedamos... ¿Qué? 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 ¡Dios mío! ¡Ni yo soy tan noble en eso! ¡Por Dios, yo hice hacer puentes! ¡Qué estupidez, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hasta mi mamá, siéndole sincero, juega mejor Skyward que esos huevones! ¡Cómo se va a caer de esa manera! ¡Chuta madre! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Dios mío! Bueno, este tipo no me la fío, cabrón. Ya llegó, no tengo con qué votarle. Ya, sí, ya, ya. Este, no sé cuántos quedamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡Qué leche, Dios! ¡Nos hemos salvado! ¡Qué leche, Dios! ¡Nos hemos salvado! ¡Gracias a Dios por darnos una oportunidad más divina! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, manzana, 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 manzana. Bueno, para evitar los problemas comemos la manzanita. No tenemos espada, como pueden ver. Y no me da muy buena fama. La espada debe ser duro. Duro, es duro, duro. Sí, ahora que no tengo espada va a ser más cagado. ¿Este qué? Bueno, va a ser más cagado este tipo. Meterle un horde en el culo, mentira. Va a ser muy, 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 muy fregado. Ponerle ganar a este tipo. Muy, muy fregado, muy fregado. Muy fregado, muy fregado, muy fregado, muy fregado. ¡Hijo de su madre! Otra vez, otra oportunidad. Tenemos que saber aprovechar las oportunidades que Dios nos da. ¿Y este bruto qué hace? ¡Ah, si quiere hacer un arco! ¡Hijo de puta! Seguimos vivos, Dios. ¡Ah! Le voy a pegar con el hueso. Ahorita... Como pueden ver... Si se te explica. No, mami. Debería de junto al niño con el arco. No tenemos oportunidad contra este tipo, ¿sabes? Así que como ven, viste de que no tenemos oportunidad Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Me la... Me la juego ¿Qué? ¿Qué? ¿Gané? ¿Gané? Oh, Dios mío Mira, aquí dice Neo Hasbun de Skyward, se cayó el man Ganamos, ganamos, ganamos una, ganamos una Pero estuvo un asco, así que la vamos a repetir Un asco estuvo, un asco Rápido Si vieron, no teníamos oportunidad contra este tipo Y gané, o sea, wow Aquí no ganas con puntos ni nada de eso, pero se ha caído Ven, todos tenemos capas, es por inauguración o alguna cosa, no tengo ni la menor idea Ya, pero, pero bueno, así Dios la ha querido Se pone el fiel ¡Ah, sí, hijo de tu madre! No mames, güey No mames, no mames ¿Quieres bien? Casi le votó Sin Vamos que me responde Hasta la menos le ponen a ver, man Así que yo asumo que es un sí en otras palabras Ya les voy diciendo ahorita a todos los que están aquí, aunque no me puedan escuchar No se fíen de mí, ¿por qué? Los voy a votar No, hola, amiguito Vos sabés el que llegó a nuestra isla mucho antes Al que lo asesine pensando que lo hace en ti ¿Qué haces, ve? ¿Otro puente o no? ¿Qué? No hace nada No hace nada Mírenlo Ahí está, como idiota No hace nada Vamos, es que reacciona, es que le tiro una Ya Reaccionado No, sí, como idiota Como ausente Chuta, madre Ya, cofre de miércoles Ciérrate Te fregaste Espera, espera ¿Cuál es el valor? ¿Salvado? Te he salvado la vida Espero que me lo devuelvas Espero que me devuelvas Este Con tu valentía y amor Y todo esto Y uno se acaba de caer Este, espero que me devuelvas la vida Porque si no lo haces Te tiraré un cubo Y morirás apretado Con El poder del agua El agua Dos mil 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 Y por idiota Me te puede matar Vamos a comer despacito Y por idiota Me te puede matar Vamos a comer despacito Aunque usted no lo crea Aunque usted no lo crea Está llegando Hacia donde es Este titito Espero que no me mate Porque me fío de este man Me va a matar Si es que iba a subir ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Neo has won the skywars ¡Otra vez gané! ¡Otra vez gané! Y si saltaba no llegaba ¡Otra vez gané tío! ¡Otra vez! ¡Segunda que gano de leche! Bueno Esperemos ganar una Una con esfuerzo y sacrificio El esfuerzo que Que todos se merecen Aquí en esta vida Una con esfuerzo y sacrificio ¡Vamos! A tortazo Oigan Una pregunta chicos Es que Yo quiero grabar en mi iPod Pero No sé ¿Qué programa utilizar? He visto un montón De programas falsos Que no me trajeron Buenas cosas En la vida 5.25 ¿Será que saltando Llegamos? Oigan No sé Si en la derecha Se me hace Que si No me doy Tranquilo güey Tranquilo ¿No? ¿No? Dios Dios Esto está muy cagado Dios mío Es que logramos Llegar al centro Seremos unos pros Vamos a lo cierto Bueno chicos No me importa Voy a hacer un salto de face Y muero muero No estoy No tan seca Casi Bueno Ya nada Bueno Ya nada Como vieron No lo logramos Ese salto de fe Estuvo un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Mal calculado Mal calculado Pero bueno Esperemos que este Nos vaya bien Y nos den buenas cosas Como pueden ver Ahí hay una isla cercana Pero No pienso Mejan ahí Porque yo ya he jugado En este mapa Y si llegas A una de esas islas Explota Hay algo que te explota Literalmente Hay algo que te explota Y sin mentir Algo te explota O sea ¿Qué chuchas? Sí ¿Qué chuchas? Ey 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 ¿Qué? Ah Vos con tus huevas Haces súper más De De tu madre ¿No? ¿Quieres golpes? ¿Quieres golpes? ¿Quieres golpes? ¿Quieres golpes? Ah Crees que me vas a ganar Con tu Con tu huevarita Ahí Ah Verga Sí me ganó Bueno Hemos muerto chicos Hemos muerto Porque Mucha tontera Mucha tontera Muchos hacks Muchos hacks Bueno no fue hack Prácticamente No tenía armadura Y se tomó una Una manzana de oro Entonces Bueno No 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 Hay que ser rápido Otra vez en el mismo No 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 se han dado Mejores cosas Que una manzana de oro Pero con el mismo Amadura Esta vez ya tenemos Completito Oh sí Dios mío Se me jubile De mi vida Podemos Sí nos dieron Un arma No 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 ¿Qué? Ah ¿Qué? ¿Qué hicieron eso? No sé ¿Qué carajo? No sé ¿Qué? Casi le doy Se salvó Ese Ah Ok Se salvó Con las justas ¿Será que llegamos? No 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 llegamos Ya nunca más Con esos saltos de fe Ni en chingos Que me hago No voy a hacer un salto de fe Pero es cuanto más cerca Ah Ok No me hago ningún salto de fe ahora Este tipo Este tipo me va a votar Este tipo me quitó la confianza Me voy a hacerle un jueguito sucio Un jueguito sucio Voy a ir a tu A tu A tu A tu A tu casa A tu casa Un jueguito sucio Un jueguito sucio Voy a ir a tu casa Voy a saltar De la gente Y te voy a partir Mamá Primera vez que se me Muy tranquila Ya Güey Déjate de huevadas Por lo menos apunta bien Con tus huevaditos Hijo de su madre Bueno apunto bien Escuchan eso Tiota Tiota es lo que eres No No Este tipo me está atando Ah Por gay Por gay Por gay Te pasa eso Por gay Hijo de su madre Hijo de su madre Entra al hueco Entra al hueco Rápido Luego vamos a entrar al hueco Este Quiero ir a su isla Rápido Rápido Salto de fe Voy a hacer un salto de fe No Ni jodiendo Llego Hostia ¿Ves que me vas a votar Con tus huevaditas? Hijo de su madre Casi me votan Nunca te fíes de un nof Si es cierto Esos videos Nunca hay que fiarse de un nof Ni por más que sean nof Ni por más que sean nof Bueno Y este tipo Siguen sus intentos fallidos De hacerme caer Él sabe que no lo va a lograr Porque 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 Nadie me vota Nadie me vota a mi Cuando se acaba esa caña de verga ¿Qué es que me? Por favor Dios mío Hasta que aprenda No me baja ni un corazón Dios mío Que no 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 Y no me puedes traer con las cañas Eso es una mentira Eso es una mentira Eso es una mentira Vuelve 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 ¿Crees que me puedes bajar con eso? ¿Algo de vida? ¿No? ¿Sigues creyendo? Sigue creyendo No Mi hijito ¿Solo quedamos nosotros? Ahí hay un tipo Este Oye fíjate por favor Ahí hay uno Deja de atacarme Y dispara la S De allá Bueno Veamos esta batalla Parece que va a ser épica ¿Quién ganará? Ya Ya sabemos Somos ganados Ya loco Déjame en paz Déjame Súpera No me vas a poder ganar Mátenlo 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 de una vez por todas Odio a los nobs Contra mi vida Bien Siempre hay que asegurarse Tenemos un pico Siempre hay que asegurarse De que hay un hueco Por ahí abajito De que no te caiga ¿Qué hizo de noche? De noche 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 ¿Vieron eso? Me estiraron una flecha ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Hinche pendejo wey! ¡Ya wey! Dios mío, esto, o sea, mira, una cosa es ser novio, otra cosa es ser camper Me parece que este tipo es camper, es un camper de los más camper De toda la historia Así, así No sé si es que llego saltando, tengo que hacer un puntito más, un puntito más No, 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 no No tengo más bloques Ajá, no tengo más bloques O sea, por aquí se sube esto, ya sé, ¿no? Quiero ver si es que aquí hay... Ya, perfecto Y no quiero caer en el escudo, pues en un momento debe haber algún hueco por aquí Nunca hay que fiarse O sea, este, vamos, vamos por acá, vamos, vamos por acá ¿Por dónde se subía? ¿Dónde está el otro tipo? Creo que ya lo mataste Ya, déjame en paz Déjame, tú entiendes que no me bajas vida Tú entiendes, no me bajas vida No te voy a escribir para que me entiendas No me bajas vida Con tu cañita Con tu caña No me bajas vida con tu caña, idiota Ya entendiste Ni comida, ni nada Tonta madre Tonta madre Déjame, déjame Déjame, déjame No me bajas vida Ay, Dios mío ¿Cuándo aprenderá? Me toca Ah, no, esto se me va a acabar Ya, basta Que no me bajas la pinche puta vida No me lleva Ay, Dios mío Voy a sacar esto ya Sabes la pena que das para el mundo ¿Cuánto vamos a que aquí una hora por lo menos? Esperando que este hijo de su madre Me deje en paz ¿Dónde sacó el arco? ¡Ey! ¡No me sacó el arco! ¡Qué caca! ¿Qué chucha? ¿De dónde miércoles sacó el arco? Bueno, vamos a jugar la última De este vídeo De este vídeo La última de Skywars No sé de dónde chicos, no sé de dónde sacó el arco Fue un Bueno, un misterio de los Muchos que hay en esta vida Otro de los misterios de Skywars Como dice Gona Gona Life Otro de los misterios de Minecraft Muchos son los misterios de Minecraft Y, bueno, bueno Estoy llorando Si ven esa lágrima verde que tengo Bueno No, no, no Muy, muy fregado darle con ese huevazo ahí Muy, muy fregado Bueno, hemos ganado dos Y les prometo Esto no fue nada Como que increíble Al fin se cayó Este tipo Y no sé de dónde Ahí hay otro Y uno que trata de cruzar Voy a guardar este huevo Si fuera mi vida Pero no es mucha necesidad Porque si es que usamos la cabeza Podemos usar el crafting para hacer una pala Y con la pala Ok, no sé qué diablos está pasando Coge rápido Ya, lo cogí No sé qué diablos Que pasa cuando armas en un Skywars así Pura, pura nieve Pura, pura, pura nieve Nieve, nieve, nieve Hoy es Navidad Hoy es Navidad, chicos Que diablos Oh, Dios, Dios Llegó así de la nada Este de acá lo voy a botar así Con cada El mundo se acaba de caer Se acaba de dar tan rico Bueno, vamos, vamos, vamos Vamos a utilizar la cabecita Este le podemos botar así Y caído, caído Se fue, se fue Y... Eh, eh, eh Eh, eh, eh No, no, no así No, no, no así No, pues así Ya, loco Que tienes huevos Inimitados Vos solo tienes Uno Y está en tu polla Toma, más huevos Más bolas de nivel Toma, te di una Te di una, pero Acá te va un huevazo Toma Estás jugando sucio, ¿eh? Sucio, sucio Va a ser un largo día, chicos Hasta que me bote y... Ah, ah, ¿de cómo carajo llegó? Eh, ¿dónde estoy? Ah, bueno Bueno, chicos Espero que les haya gustado el video de hoy No sé cómo Miércoles que nos mataron Y vamos a hacer La próxima vez que juguemos Skyward Vamos a jugar en este de aquí Que creo que ha de estar en reparación Unos dos días más Y no tengo ni la menor idea Cuántos días más va a estar Pero bueno, chicos Gracias por su apoyo Hemos grabado 28 minutos Chao, chao